Cualquiera te corta tiburito Hay que fitraquita Yo creo que el curso de cocina donde los ingredientes más exactos es exactamente en este El curso de cocina donde los ingredientes más exactos es que hay que produzir Oye, esto lo habéis echado, ¿sabes? Limón, ajo, el plato de las papas. Leche o caldo. Tenemos que salir todos. Ingredientes de la bechamel. Los ingredientes de la bechamel que son mantequilla, harina, leche o caldo de carne o pescado, sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada. La leche caliente. ¿Lobras caldo? ¿Tú haces una bechamel de caldo? Sí, vamos a ver, vamos a ver. A puta vaya hambre.